Y esta boda sí que da que hablar. Buenas noches. Buenas noches, Maga. ¿Cómo estás? Maga. Maga solo me dice Álvaro Paz de la Barra. Muy importante. Bueno, agotadísimo. Agotadísimo, Mali. ¿Qué tal? Oye, cuarta boda, quinta boda. Cuarta boda, cuarta boda. Muy feliz. Te encanta casarte, ¿no? Te encanta. Aquí entre nos es un show. ¡Ah, es un show! O sea, todo lo que muestro. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy enamorado. Pero siempre te enamoras, oye. Soy sensible. Te enamoras, le das anillos a todas. Maga, estoy agotadísimo, me acabo de escapar de Rústica Machacamac. De verdad. Y ayer he pintado esa limosina con un balde con pintura rosada. ¡Ay, que me muevo lo rosado! ¡Pink! Al estilo de Cueva, ¿no? Cueva se puso, a Cueva le contaron que el rosado, el pinky, la Barbie y el Ken están de moda. Entonces, él se puso su terno rosado también. Pensé que te ibas a casar de rosado, como Cueva. No, Mali. Siempre manteniendo. Dicen que el que tiene plata hace lo que quiere. Así es. Mira, quedó bonita. No te subes ni a balas ahí, ¿no? No, gracias, gracias. Paso, paso. Oh, muy importante. Bueno, en verdad, muy feliz porque todos han colaborado con este Máximo. Oye, pero 26 añitos, es 32 años menor que tú. Máximo, Magali, no sabes la inyección de vida. El colágeno. Colágeno. Que recibo mi leoncita. Leoncita. ¿Leoncita le dices por el pelito? Leoncita. Yo soy su león. Oye, ¿no había un poquito de gel para que le baje en la leonada? No les puedo decir nada, Mali. ¿No? Me tiene, pero recontradominado. ¿Ya? Recontradominado. Es más. ¿Cuánto durará, me pregunto yo? Bueno, antes de irme, te voy a dejar la invitación de mi próximo matrimonio. ¿Otro? El que viene, ya con fecha. Al quinto. El quinto matrimonio, pero en la invitación el nombre va a quedar en blanco por el momento. Muy bueno. Y recuerda, ojos que no ven y serán que te lo cuentan. Gracias. Y también acuérdate que el eco siempre tiene la última palabra. Mira, entre yo y Acuña, entre yo y Acuña nos estamos agarrando con esa cosa. Sí, sí, todavía creo, ¿ah? Nos vamos para allá saliendo. Nos vamos, por supuesto, claro. Te mando la limosina rosada. Ha vuelto, ha vuelto. Brad Pizza está de regreso. Te mando la limosina rosada. No, por favor, yo prefiero mi carro nomás. Gracias, gracias, gracias. O le puedo decir algo a los padres de la barra que me preste su carro naranja. No, ese es muy huachafo, ya, muy huachafo. Con ese ya no. No, no. Naranja fosforescente. No, no. Por favor, ahí está, justo. Disculpe, María. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Muy importante. Muchas gracias. ¿Qué es muy importante? 18 de mayo del 2024. ¿Ya? Me vuelvo a casar. Ahí está. O sea, tienes estos dos años para conseguir nueva novia. Pero no está viendo nadie, ¿no? No, 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 nadie. Nadie se va a enterar. En los años ya hago un change, ¿no? Ya. Y quiero agradecer a Daisy por haber hecho la mesa de postres. ¿Ah, sí? Todas han colaborado. Todas tus ex. Paula vio toda la organización de la boda. Ya. Y la otra, la última, Antonella. Antonella ya se casó, ya. Pero igual, onde hubo fuego. Queda una fogata. Gracias, Alfredo Benavides. Gracias, y su arte y su caracterización. Y nosotros tenemos... Y nosotros tenemos...